La pesadilla desencadenada por un malentendido entre los padres de un niño que padece una alteración genética conocida como síndrome de Down y las educadoras comunitarias del preescolar Los Comiches, ubicado en el municipio de Ciudad Sandino, ha llegado a su fin. Y es que este mediodía los progenitores del ya expuesto infante lograron matricularlo. Esta mañana se le restituyeron los derechos a mi hijo que él tenía y va a ser ingresado a la aula de clase. Hoy es su primer día de clase, aunque ya pasó una semana, pero para él es su primer día de clase. Primeramente le doy gracias a Dios porque mi hijo va a estudiar. Le doy gracias al Miner que siempre nos apoyó y sé que mi hijo queda en buenas manos porque yo confío en Dios. Y aquí lo importante es que mi hijo se sienta bien, que ambas partes estemos de acuerdo, tanto como las maestras, nosotros como padres de familia, poner siempre nuestro empeño para el bienestar del niño. Estamos pues agradecidos con el Miner porque recibimos un apoyo del 100% del delegado de Ciudad Sandino y ahora pues del personal, de las autoridades de cantera y las maestras pues están disponiendo la actitud que tenían en los días anteriores. Minutos más tarde, el menor de iniciales GXCH de 4 años de edad ingresó al Centro de Educación Infantil para comenzar una nueva faceta de conocimientos y alegrías. Estamos muy contentos, verdad, porque desde un inicio eso era lo que se quería. Nosotros desde la parte legal lo que queríamos era dejar claro que existen leyes en nuestro país, que los niños tienen derechos y que ese derecho no se puede violentar por nada. La educación el día de hoy es inclusiva, entonces no puede quedar ningún niño fuera de su aula de clase. Y ellos querían esta escuela porque había otra y la gente le decía, váyanse otra, ellos querían esta porque es una buena escuela, son buenos profesores y van a estar seguros. En un debate realizado la mañana de este lunes, las docentes explicaron que nunca fue su intención discriminar o censurar la entrada del niño a dichas instalaciones y que durante sus 24 años de funciones su política ha girado en torno a la inclusión y la educación de calidad, versión que fue consolidada por el resto de padres de familia. Ya mi niña lleva tres años con esto. ¿Nunca ha tenido ningún problema? Nunca. Es más, la agarraron de oyente a ella. ¿La atención de las maestras ha sido esmerada? Súper bien. Sí, no tengo más que decirle. Yo le digo súper bien, pero si hay gente que se queja, ¿por qué quiere? ¿Puedes calificar el trato o la pedagogía que tienen las docentes? Bueno, primeramente muy bien porque aquí mi hermano estudió hace 15 años, yo le venía a dejar y he tenido hermanos aquí que han estado en danza, en pintura y nunca ha habido problemas hasta ahora que se está dando este incidente y para mí pues no es correcto porque si llegaran hasta cerrar el colegio va a perjudicar a mi hijo también, entonces para mí eso no está bien. Las autoridades del centro Los Jumiches enmarcaron que no es la primera vez que atienden a niños que requieren atención especializada y que en este año son 140 los menores de edad inscritos en ambos turnos en los que se les brinda alimentación gratuita y sus padres coordinados se encargan de darle mantenimiento a las aulas de clases para una mejor comodidad y así facilitar la interacción educativa. Con imágenes de Harold Montiel, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.